El yudí tiene que tratar de generar en sí el ratzó, la inspiración. Pero tiene que acordarse que hay un yo. ¿Qué puede ser un ejemplo de ratzó dado que nos inspira? Acá Ceci dijo antes un buen shiú. Hitas. Estudiar hitas del día. Estudiar a mi rachán. Y a la bajonadote, vamos a chéver. ¿Qué más? A mí me inspira mucho escuchar el esfuerzo que alguien que está acercándose a Torah Mitzvot hace. O sea, la historia de otra persona. A veces son cosas que si uno quizás las mide quién es uno para medir. Quizás es un detallecito, ¿no? La mamá de una de las chicas que vive en el mejor me contó que su mamá en una provincia fue, para mí, calculo que la única persona que hizo el ceder de pesas, como corresponde. Y quizás la señora no sabe muchos de los detalles, pero esa conexión tan profunda a mí me llega mucho. Por ahí atrás, ¿qué más? Bueno, también creo que el apoyarse entre amigas, ¿no? Cuando uno está en un camino, esos ratos cuando uno puede compartir con alguien y darse fuerza uno a otro. Entonces, cuando el judío está muy inspirado, tiene que recordar que Hashem lo quiere acá abajo, saliendo a trabajar, lavando los platos, sumiendo al prójimo, haciendo todas las cosas del día a día. Como dijeron los sabios, alcor jaja atajay. Vivís el día a día. La persona, el ser humano se mantiene con vida obligado. ¿Por qué obligado? Yo me siento obligado de despertarme y vivir a los ayeres el día a día. Lo que quieren decir es que en el alma hay un movimiento de, uff, el cuerpo me aprisiona, ¿no? Las limitaciones del día a día me aprisionan, por más de que no lo notamos conscientemente, pero el alma tiene esa sensación. Por eso, me importa lo que sentís, tenés que volver. Ayer te quiere en esta vida, en este mundo. Sabemos que tenemos acá la misión de ir iluminando el mundo y hacerlo un hogar para Kadosh Barufu. Cada una ponga en su cabeza la calle por la que transito hoy. Seguro prendimos alguna lucecita en esa calle. De alguna manera, algo bueno generamos, ¿no? Cada una. ¿Dónde estás tú? Lola, Tzed, me habla. Hashem no quiere que estemos fuera del mundo. Hay ángeles flotando, descolgados. Hacer de este mundo una morada para Hashem. Que no se malinterprete esto que voy a decir. Y los diarios hace 50 años atrás, o 60, no son la palabra de la basura que son hoy en día. Pero cuando el Rebbe mandó a su primero Shluchim, había un secretario muy cercano al Rebbe, que es el Rab Jodakó. Y el Rab Jodakó se reunía con el Shluchim y todo lo que él decía venía del Rebbe. Si él decía algo era, no me acuerdo cuál era la segunda cosa, pero la primera, una de las dos cosas que les transmitía, es que lean el diario del país en el que está. No son diarios como los de hoy, de vuelta, son diarios muchísimo más sanos, ¿no? Lo que quería decir es que venís a un lugar, sos el Rab de la Kirilá. Si hay una huelga, si en Venezuela se están matando en la calle, no podés estar ahí arriba, ¿no? Sin saber qué es lo que sucede en el mundo alrededor de suyo. Bueno, entonces, el pecado, digamos, fue que fue razón. Ahora, vamos a analizar entonces, Entonces, ¿cómo se expresa todo esto en un Ratsó? ¿Ya entendemos el concepto? Inspiración, vamos a estar cerca, vamos a estar cerca, vamos a estar cerca, sin un Shluchim. ¿Sí? Si nos fijamos, el punto en común entre todos estos puntos, estos hitters, es, todos hay un Ratsó grande y no hay un Shluchim. Por ejemplo, salvando las millones de distancias, imaginemos que alguien muy amante del arte viaja al Metropolitan Museo, ¿no? O al Malva, acá, no sé, algún museo importante, y ve todas las obras expuestas y le encanta, muy lindo, pero se entera que detrás de esa pared donde dice no pasar, hay un Picasso que todavía no está expuesto al público, y es una obra muy, ¿qué hace? Tiene una sed tan, tan grande de arte, que no importa que lo van a llevar detenido después, y que lo van a multar o lo que sea, él abre la puerta y tiene que entrar. No es racional, pero es tanto las ganas de que no puede evitarlo. De alguna manera, los hijos de Arón, y Gnesú, y Gnayber, y Gnayber, es verdad que racionalmente hay una previsión que no se puede pasar, pero era tanto el anhelo, las ganas de estar cerca, que tuvieron esa expresión acá, de Ratzó, sin Shluchim. Se dejaron llevar, entraron a donde no tendrían que haber entrado. sin pensar que tenían que retomar. Mejuzarei Begadim, le faltaban vestimentas. Todas las palabras tienen su concepto literal y su concepto metafólico. ¿Qué son las vestimentas a nivel judaico, a nivel espiritual? Las vestimentas son las mitzvot. Cada mitzvot que hacemos es como que nos estamos vistiendo con la ropa especial. Por eso hay mitzvot que visten en el brazo, tefilín, en la de Shabbat. Hay mitzvot que visten en la cabeza, los tefilín, cubrirse el cabello cuando no se casa. Hay mitzvot que tienen que ver con las piernas, porque vestimos las piernas. Vamos caminando a ayudar al prójimo, bailamos a una novia, ¿no? Etcétera. Entonces, les faltaban vestimentas, perdón, mitzvot, ¿tienen que ver con razon o tienen que ver con shok? ¿Tienen que ver con la inspiración? ¿O tienen que ver con lo más concreto de volver al mundo y hacer una morada para Hashem? Con las dos. Sí, pero, es verdad, con las dos. La mitzvot tiene el cuerpo de la mitzvot y el alma, pero si digamos, hago una mitzvot y no estoy inspirada, pero la hago igual. ¿Valió la mitzvot? Sí, vale. Entonces, sí, lo ideal sería que la mitzvot tenga ratzoy y yo, que uno aprenda las velas de Shabbat, pero si salís corriendo al trabajo y llegás y prendes la vela, y no pensaste nada, cumpliste la mitzvot, ¿no? Y las mitzvot tienen que ver con el mundo material. Hay muy pocas mitzvot que son solamente espirituales. Agarra el cuero, agarra la comida, la jala, la masa, la moneda, todo tiene que ver con shok, ¿no? Hacer de este mundo una morada. Entonces, cuando la Torah dice acá que a ellos les faltaban ropas, no estamos hablando solo literal, sino que les faltaba el trabajo de Yudí de las ropas de las mitzvot. Había mucha inspiración, mucha Torah, mucha, sincero, ¿no? muy profundo, muy espiritual, pero faltaba un poco, ¿no? La acción que acompaña a todo eso. Creo que cada persona tiene sus desafíos, ¿no? Nadie es completo, eso ya lo sabemos. Y quizás algunos de nosotros tenemos que trabajar la inspiración. Somos de hacer mucho y no, y siempre las cosas las hacemos bien, pero quizás no nos dedicamos tiempo a aceitar la máquina, a nutrirnos, a respirar aire fresco. Y quizás puede haber personas que toman mucho aire, ¿no? Van a shurin, se inspiran, pero quizás después falta, ¿no? Poder aplicarlo. Entonces hay que encontrar ese equilibrio entre las dos. Entonces las vestimentas, estamos en la mitad de la última columna, de la página 249. Me gustaré y vega de ir faltantes de vestimentas. Vestimentas expresan lo que son las mitzvot, que están embestidas en cosas materiales. En loit basru, lekyuma mitzvot, que fiche en melubashim vidvarim kashvib, no se involucraban tanto en el cumplimiento de las mitzvot, como están expresadas en el mundo material, para reclinar el mundo. El asha, furrak, latzedmeol, leandleidabequitachmitarujaniuk, si no buscaban solo más la cuestión espiritual del judaico. Y después, bueno, claro que lo ayula en banim, lo ayula en nashim, no tenían esposas, si no tenían hijos, también habla, ¿no? De un desarraigo con el mundo. Una persona que se casa, no hay duda que tiene que, ¿no? Involucrarse con el mundo material. Tiene que salir a trabajar, tiene que atender a sus hijos, tiene que, ¿no? No es quedarse de arriba. Justo hace poco, me crucé con una parejita, que yo conozco al muchacho, familiar medio lejano mío. Cuando estaba la ishiva, era en las nubes, estudiaba un montón, un montón de horas. Y me crucé hace poco, y le dio a la esposa, ¿qué hicieron hoy? Y dijo, ¿sí vas a shopping con el marido? Y a mí me causó gracia, ¿no? Como alguien que estaba tan así, bueno, se casó y entendió que la esposa la tiene que llevar al shopping. Pero no sabe el concepto que hay en shopping. Ok. Entonces, ellos, loas, cuba, mizvah, pria, berriyá, no tuvieron hijos, hay una mizvah de pria, berriyá, de multiplicarse, de tener hijos. Leam shih me chamó, de mufin, traer almas dentro de cuerpos. Tener un hijo es traer un alma dentro de un cuerpo, y ellos estaban en la dirección opuesta. hasta se permitieron llegar al extremo de sacar el alma, sin intenciones, ¿no? Pero que parta el alma del cuerpo, ahí fallecieron ellos, ¿no? Abadadama y tabet no afujal, etc. Muchos trataban de alejarse de lo material del cuerpo, etc. Entonces, el concepto de que apenas pasa esto, Hashem dice, viene a, como les conté, en la parasha, figura toda la conducta al Kohen, que no podía entrar al Kodesh o Kodeshim siempre, únicamente en Yom Kippur, letra Gimel, Hashem explica que la orden de al yabob es de la Kodesh, ¿no? El Kohen no puede empezar en cualquier momento, de zot yabob en la Kodesh, solo en momentos apropiados, está escrito enseguida después de esto. ¿Qué más viene a decir? Bal y shlol verazim, más viene a advertir, shelolit naek viofana abodash el Shem de Aron, no comportarse como los hijos de Aron. Entonces, no entendemos, el Han, ¿Cómo el UD puede manejar estas dos direcciones opuestas? Si vos estás manejando un auto y vas hacia el norte, no podés ir hacia el sur, y el Zay y Shlol tienen que venir como, ¿no? un ratito así, después tenés que, no, no podés quedarte. ¿Cómo se logra esto? y la verdad, lo que nos admite es que, ¿cómo te subís al barco? ¿Cómo te subís a la experiencia? Si la persona busca el propio placer, estamos acostumbrados a placeres corporales, mundanos, ¿sí? pero acá también existe el concepto de un placer espiritual, si lo más importante de toda la experiencia es cómo me siento yo, la verdad que me siento tan bien cuando estoy sumergido en el Shibur, ¿no? escuchándose en el Shibur, en el Yom Kippur, ahí estoy en mi plenitud, en mi plenitud, ¿qué es lo que Hashem quiere de mí? ¿Que me quede ahí por un ratito? Pero después, Hashem tiene un deseo que quizás no coincide tanto con el mío, estoy también acá, no, no tengo ganas de salir al mundo, de escuchar, ¿no? los gozos de mi trabajo mañana otra vez, no, me quiero quedar en la burbuja, ahí que es lo que está pasando, estamos priorizando mi deseo espiritual, lindo, positivo, ¿no está el deseo a Hashem? Hashem sí quiere que esté en el frente de batalla, por más de que no me es tan tan cómodo, ¿se entiende? Acá hay algunas chicas que en el verano estuvieron en el ratzó, en un súper ratzó, ¿no? En un majón, en un sfat, en una ciudad muy espiritual, entonces uno dice, ¿para qué volvieron, chicas? ¿Se dicen que hoy estuvo buena? ¿Estuvo buena? ¿Quién más estuvo? ¿Ustedes dos nada más? Ok. Estuvo súper bueno, entonces ¿para qué volvieron? Bueno, cada uno tiene su excusa en el terreno más terrenal porque volvió, pero la verdad es que uno volvió para el shock, para toda esa inspiración tan grande que uno logró poder un poquitito de eso, canalizarlo, y cuando salgo a la calle soy mejor persona, soy mejor UD, y uno dice, ah, pero el ratzó era muy muy grande, así es, el ratzó siempre es muy intenso, así tiene que ser, después uno logra un poquitito, la letra G es la letra que representa a este mundo, este es pensamiento, este es habla, y este chiquitito es acción, vamos a pensar mucho y hablar mucho, pero el dibujo correcto es así, un poquitito que logremos hacer, también la G puede ser así, también es una G, ¿no? A veces uno se siente mal, ay, ahí está, está bien, pero ahí era fácil, ahí era rachó puro, ahora, ¿no? Tenés que enfrentar tus amistades, volver a tu trabajo, explicarle a tu jefe, bueno, cada uno con sus historias, y ahí es donde cuesta un poquito más. Hay una historia que muchas veces contamos en momentos de, cuando volvemos de viajes de verano, ya hace unos años que yo no voy, pero era mi historia, aquí viene algún viaje conmigo, la escuchó seguro, y que tiene que ver con esto, de Ranzó y el Job, cuentan de un jacid que él estaba caminando, era muy pobre y quería viajar a ver a su revés, y estaba caminando y empezó a negar muy muy fuerte, y él no estaba abrigado como corresponde y se empezó a sentir muy mal, y la mitad también no tuvo la bendición que pasó un campesino y le dijo, vení, Moise, subí a la camioneta, a la carroza, ¿para qué dirección vas? Yo te alcanzo. Fue una buena persona, entonces Moise se subió a la cámara, no era Moshe, era un hombre, pero a todos los judíos van así, se subió a la carroza a la parte de atrás, y se dio cuenta que qué es lo que hay en la carroza, estaba rodeado de barriles de vodka, barriles muy grandes, llenos de vodka, y él estaba ahí, frío, frío, congelado, tintando, el carretero se dio cuenta, en un momento le tira una manta, y él trata de, de verdad, no se podía recuperar del frío, entonces, por fin llega a donde estaba su revés, y apenas se baja, se cae de la carroza, saben, no, ha recibido, lo ven que está muy, muy mal, muy afectado por el frío, lo entran, lo empiezan a calentar, y él no logra recuperarse, hasta que de repente alguien viene y le trae un vasito, así, este tamaño, de vodka, y él toma el vodka, y el calor le empieza a quemar, yo nunca tuve la experiencia, pero me imagino que un vaso de vodka calienta mucho, le calienta todo el interior, y ahí empieza a revertirse la situación y eso es que cuando ya pasó el peligro, él dijo, amigos, José Dím, aprendí, de todo lo que uno ve o escucha, el baleche en donde se enseñó, nada es casual, si yo escuché algo, vi algo en la calle, donde sea, por algo, el baleche en que hizo que yo vea esto, de todo se puede aprender, algo en el servicio de Hashem, que aprendí yo hoy, yo aprendí que uno puede estar rodeado de miles de litros de vodka, yo tenía barriles de cientos de litros alrededor, uno puede estar rodeado de miles de litros de vodka, me rodeaban, pero no me calentaban, cuando uno se anima, ah, y se permite agarrar un vasito, que es un vasito frente a dos miles de litros, no tiene 25, 30, 40, centímetros cúridos, pero uno, uno lo ingiere, uno permite que entre, esa es la diferencia entre el día y la noche, entonces el ratzó es muy importante, y es muy grande, después tiene que haber un show, tenemos que animarnos a tomar un sordito, y hacer este chequeo el día siguiente, de un cabrón, de un shiur, de un Yom Kippur, del momento que a mí me uirizó, que pude llevarme a la práctica en el día a día de toda esa experiencia también cuando uno vuelve era un mojón, etcétera. bueno, no me acuerdo que yo, después estoy tratando que lo voy a contar, no me acuerdo la persona, pero me acuerdo que una vez volvimos un viaje y hicimos una actividad que pasábamos unos sobres y las chicas tenían que escribir qué se trajeron del viaje, a todo nivel, anécdotas, chistes, no sé qué, y la comida preferida, no sé qué, y una de las sobres decía crecimiento espiritual después del viaje, y me acuerdo que saqué un papel y decía, empecé a comer casher, empecé a cuidar shabbat, empecé a decirme consigo, era una lista que un poco me asustó, ¿no? porque era como un poco miles de litros juntos de vodka, no sé cómo uno lo mantiene, no me acuerdo lo tiene la persona, pero no me acuerdo si lo puedo mantener o no después, ¿no? Pero a veces uno se exige mucho, ¿no? Tengo una inspiración, tengo que ser un malaja al día siguiente, tengo que ser un tzadik, ¿no? Ahí dice que tú tardas un millón de años y tenés ganas y ímpetu, pero tampoco yo, no solo lo yo. Bueno, entonces vamos hablando de cómo logramos que el rachó con busca a un yo, y dijimos, depende cuál es la actitud al iniciar. Si uno no está focalizado en el placer propio, sino en cumplir con el deseo de que a dos yo el ju, entonces uno busca la inspiración, pero el objetivo final es que a yo me esté contento y a yo me está contento cuando en el mundo material somos mejores yudí con lo que nos rodea. Entonces acá el bebé menciona unas palabras que hablan, la amará cuenta que hay cuatro personas que ingresaron al pardez, pardez significa un jardín, pero pardez son las iniciales de Shach, Remes, Drach y Zod, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Muy bien. Son cuatro dimensiones en el estudio del Torah, ¿no? Zod, la última, el secreto, la cábala y el Shach de lo más literal en el mundo. Entonces, cuatro entraron, tres salieron afectados. Uno solo, justo se aplica para nuestra época, uno solo salió bien. ¿Quién era? Rabia Kiva. ¿Cómo está Rabia Kiva que estos días hablamos de él, la Gómer, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la definición que salió bien? Los sabios dicen Nijnas B'Shalom B'Yatza B'Shalom. Entró en paz y salió en paz. ¿Qué es lo que hizo que él pueda salir bien? Porque entró con la actitud correcta. Entró, no buscando el placer propio y el, sino entró entendiendo que el objetivo de toda la inspiración esta es poder salir y concretamente haya un shop que yo pueda hacer un vehículo para hacer de este mundo un lugar que ayer me esté más cómodo. ¿Me dirá a ver estas cosas? ¿Queda muy en lo abstracto o no, chicas? No. No. Bueno. Bueno. Vamos a la letra Dalet de la página 251. No. Mishu, vos viniste para la frutilla del postre, para la crema. Col, si, puré, a Torá. Yo sé que quería leer antes, pobre. Todas las historias de la Torá, siempre Rebe menciona esto, Torá, Oraá, enseñanza, no lo dejemos ahí encerradito, sino, en Oraá, lo raclíde, jorísula. ¿Cómo has pensado? Son enseñanzas para Yudí del Calibre, de Nadab y Abiyu, que les importa el Ratzó, no sé ni siquiera lo que es Ratzó. No, estoy acá abajo. No, Rebe dice, son enseñanzas para cada Yudí, está escrito en la Torá, la Torá es para todo Israel, por igual. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué haremos en Hasidú? ¿No? Uno lee la historia en el review, si no tenés al Rebe que te lo acerca, como uno lo entiende, ¿no? Bueno, por lo menos yo no sabría qué sacar de ahí. Entonces, dije, Oraá, Oraá, me sipulshu en Adab, yusha, yieje, yieje, yesculá, parecería que la enseñanza es sólo para los más elevados. Leel u shondim para aquellos que están en un razo, que se les va a ir el alma. A mí no te preocupes que el alma no se me va a ir. Me encanta el sándwich con mayonesa, me encanta el sushi, no sé, todo lo que cada uno le puede llegar a gustar. Entonces, a ellos, uno podría pensar, ¿Tarich le azir que no hay un razo sin un razo? A ellos hay que advertirles que tengan un razo, que no tengan un razo sin un razo. Pero, ¿qué hay? Página 252, ¿qué haremos en el capítulo de Israel? ¿Qué aprendemos la mayoría de los jehudí que no estamos en este nivel? Adapilu la jehudí malinzayim vikcea tachtona nechutim gamerot aunque sea el jehudí que está ahí abajito pobre. Es el kol echad mi Israel, para cada jehudí recalcado, y eshnam zma'nim shemahem un imtzabitorelu. Hay momentos donde uno tiene un despertar. A veces es porque uno lo cultivó y lo generó. A veces es porque Hashem agarra el hidito, el alma como un hilo, ¿no? Y lo sacude desde arriba. Especialmente bismanim shalemala en etratzon, especialmente en momentos que arriba son auspiciosos, Shabbat, Yom Tov, los días de hacer el Temei Teshuvah, los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, Yom Kippur, Yom Kippur especialmente, shazul omen le mal a miyanea jodim. Cada hombre de nosotros logra desprenderse una pizquita de lo material. Logra en esos momentos elevarse un poquititito, despojarse un poco del día a día. Cada Shabbat logramos desconectarnos de celular, ya es un poquitito de un Ratzó, ¿no? Entonces, cuando el Jeudi tiene esos momentitos de conexión, de despertar, tiene que saber que el Ratzó tiene que estar relacionado con el Shabbat. El Ratzó solamente es un medio para llegar al Shabbat. Azur la knizah en la Kodesh que tiene y freder en la Yetziah en la Kodesh. El ingresar a esa área no puede estar desconectada del salir. ¿Se acuerda de Ravik Iba? Neknaz el Shalom y ya sabe Shalom. No tiene que quedar despertado apartado del mundo, sino tiene que haber después una continuidad. Hay una costumbre, justo el lunes fue porque hay una minera y uno celebra las costumbres para ese día. Una de las costumbres es hacer un Fabrengen y anunciar cuál es la buena decisión, la achlatá buena que uno toma. ¿Por qué la anunciamos en público? El día del cumpleaños es un día de de Ratzó, de, ¿no? Uno debería estar el día del cumpleaños en hebreo como un poquito más conectado y lo que queremos es que no quede ahí en la nada. Toma una buena decisión, anunciala a tus amigos para que después te ayuden a lograr ese show a lo largo del año. Aquí hay una parte que viene con las mujeres. ¿Dónde estamos? ¿Y por qué dice que Rabia Kiva Nihnaz Beshalom Be Yatzá Beshalom entró en paz y salió en paz? Porque cuando nosotros interactuamos con el mundo y hacemos mitzvot, estamos generando la paz, la armonía entre nosotros y el mundo. Hasidut nos enseña mucho eso. El mundo no es un enemigo. ¡Alejate del mundo! Todo nuestro trabajo en el mundo es hacer paz entre el mundo y acá Dosh Uruhú, mostrar que no es un opuesto. Salimos a veces a la calle y nos parece que el mundo es una junga. Nuestro trabajo es formarlo en un jardín. Yo voy por la calle y le digo una palabra de Linda al prójimo y digo un teilíme en un lugar y uno puede ver cómo en realidad cada lugar tiene su potencial de luz. Hace un tiempo hicimos un evento acá y repartimos una reflejita con una tasa de verde. Cada situación de oscuridad tiene su potencial de luz iluminando. Quizás la parada del subte en corrientes y porredond te parece un lugar oscuro pero bueno cada situación oscura uno puede de repente transformarla en algo positivo. Bueno vamos a cerrar con lo que tienen con las mujeres la letra al final de todo. Bueno una cosita más quiero decir que lo mencioné acá si ustedes recuerdan cuando vemos la tefilá de Yom Kippur y habla del Kohen que entra al Kodish cuando sale tenía un rezo y le pedía a Yom Kippur sea tu voluntad una experiencia que esperaba todo el año hace siete días se fue de la casa el día de hoy fue la micro cinco veces se cambió las prendas las de oro por las de algodón no durmió toda la noche los kohenim los nenitos que ellos no tienen que dormir toda la noche tienen filas los cuidaban que no se adormezca y si se adormecía le hacían así por eso se aprende que Shabbat se puede Shabbat yom Kippur son iguales se puede hacer este ruido no está prohibido bueno toda una preparación muy muy importante para por fin ingresar al Kodish cuando sale que esperaríamos que recite o que diga palabras de Zohar nombres de ángeles que el Dios no sé y qué es lo que el colegador hace hace pefilá y pide que haya lluvias que la cosecha sea buena creo que menciona que las mamás tengan leche para alimentarse una vez que las mamás no aborten que nos están enseñando una gran lección en Shob estuviste en el lugar más elevado acordate del trigo que el campesino estuvo parado bajo el Shob y lo necesita ¿no? esa es la grandeza del Ratzó cuando hay un Shob fuerte ahora letra va ustedes saben que una de las condiciones para que el Kohen Gadol sea el Kohen Gadol ni podía ingresar al Kodesh HaKadoshim era que tenía que estar casado ¿no? la esposa no venía con el Kodesh HaKadoshim pero tenía que ser un Kohen casado tenía que tener una esposa ¿qué nos enseña? las mujeres en Am Israel tenemos un rol muy importante en esto del Ratzó y el Shob las mujeres somos muchas veces más concretas ¿sí? si la ladera está vacía o sea se está adentro del Kodesh HaKadoshim la mujer es la que lo ayuda a poder salir que toda esa grandeza que fue al Shibur fue al Linyan que la mujer lo tiene que apoyar la cosa del Kohen Gadol no lo veía una semana creo que no sé si se veía no pero estaban él estaba muy abocado a eso pero ella lo ayudaba en esto del Shob del retornar del lograr las cosas en el plano material entonces Jután el mérito muy grande de Tafkidán y la misión de las Nesheis de las mujeres judías es incentivar al Baleye a sus maridos y a sus hijos y las que todavía no están en esa etapa se están preparando el Rebe siempre decía para ver el Toshem llegar a esa etapa lograr incentivar a los que entren al Kodesh pero que puedan después salir y brillar en el mundo que ayer nos puso las mujeres judías de Israel no se tienen que preocupar si el marido va a alargar su tefilá una hora o más que todos los maridos volvieron a esta clase ¿dónde está mi marido? son las doce y media ya están todos en casa ¿por qué mi marido no llegó? ¿no? escucharon la vuelta de esa clase oye o si va a seguir estudiando una hora más ¿cómo sabe el Rebe que ese fue mi problema y el Mariano? bueno si mi marido va a estar rezando va a estar estudiando ¿qué va a pasar con el dinero? una hora que no trabajó una hora donde hay menos ingresos no hay que preocuparse de eso recién dijimos el Kohen Gadol salía del Kodesh a Kodeshim no digo que sea un vago y que no haga nada no estás sentado estudiando Torah o del Mariano el Kohen Gadol salía del Kodesh a Kodeshim y traía todas las rajot para el trigo para la leche de la mamá para todas las cosas más concretas ¿qué? en el Marcomble de Aga tampoco tenemos que preocuparnos que si un chico uno lo manda a la escuela donde el incentivo principal en énfasis es en estudiar Torah el día de mañana el día de mañana le va a faltar para la Parnasaj Jesús Shalom no tenemos que preocuparnos de eso al revés tenemos que apoyar al Kohen la esposa tenía que estar ¿no? que permitirle ingresar al Kodesh a Kodeshim permitirle adentrarse en Torah y Mitzvot y al revés tiene que explicarle le va a leyem y a sus maridos y a sus hijos que justamente a través de aumentar en Torah y Mitzvot ahí es cuando uno recibe la abundancia de las brajas de Hashem el Bechukatay te lejo el Bechukatay te lejo el Bechukatay te shmoro y te pase venatate y me heimitam Hashem manda mucha braja mucha abundancia voy a decir algo acá me escapó bueno pero me parece muy interesante ¿no? la importancia esa del rol de la mujer la mujer tiene que incentivar a su entorno familiar a ingresar al Kodesh a Kodeshim y no preocuparse que eso brajas de Shalom causar una falta después en algo muy por el contrario el Bechukatay sabe manejar las cosas y no son solamente los diplomas o los títulos los que nos traen a nuestros destinos seguro que el esfuerzo es importante ¿no? y hacer el recipiente pero no hay duda que la braja de Hashem es la que trae toda la abundancia entonces un judí se juega por lo que se tiene que jugar el Bechukatay nunca se queda viviendo nada y manda mucha mucha braja de abundancia gracias 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 gracias